¿Qué onda banda? Soy Erwin Gasga Soy del estado de Oaxaca Y esta vez les voy a enseñar a hacer el Crank Up Grind O como algunos le llaman, Crank Slide Bueno, lo primero que Les recomiendo para comenzar a hacer este truco Es buscar un riel No muy alto ni muy pequeño Rielos que se sientan cómodos No les recomiendo un riel pequeño porque Como en este truco tu llanta trasera Tienda a ir colgada un poco Si el riel está muy pequeño Tu llanta va a tender a rozar el piso Lo cual puede hacer que te descontroles en el truco O te frene Bueno, la segunda recomendación que les doy Es cuando intenten irle Principalmente a este truco No busquen irle en diagonal Busquen irle un tanto paralelo al tubo Ya que el hecho de que si le van muy en diagonal El peso de su cuerpo tendrá que irse así al otro lado del tubo Por lo cual no podrán mantener un balance adecuado en el truco Principalmente consiste en Al momento de brincar Pasar solamente su llanta delantera No busquen aventar todo su cuerpo Sino más bien solo busquen Trasgar los brazos La llanta por la parte de arriba del tubo Y colocarla en la posición adecuada Otro punto importante para este truco Es saber cuál es la posición correcta Ya que muchos creen que este truco se realiza con el puro brazo del crán Y no es con parte del pedal Y parte del brazo Ya que esto te va a dar un mayor control Al momento de ir sobre el truco Y sobre el riel Ya que tienes mayor apoyo Y mejor soporte al momento de salir Para que comiencen a hacer este truco Yo les recomiendo Bueno, al menos a mi función así Comenzar a irle despacio Prácticamente irle de install al truco Es irle con muy poca velocidad Y principalmente tratar de encontrar el brinco Para caer en la posición adecuada Para caer sobre el pedal Otra cosa importante es para comenzar a hacerlo Irle poco a poco al tubo De tramos cortos Primero, tal vez unos 30 centímetros antes del final del riel Y conforme lo vayas sintiendo más cómodo Irle más atrás Y cada vez más atrás Para que vayas encontrando el balance perfecto Para poder sostenerlo Y puedas completar el tubo con mayor facilidad Ya conforme vayas Agarrando la posición del pedal Acagarle sobre el tubo Podrás ir entendiendo un poco más el balance Tanto de tu torso Tus brazos Y la presión sobre el pie Eso hará que puedas tener un mayor control Cuando vas sobre el tubo Incluso que al final puedas darle un pequeño empujón al pedal Esto te sacará como con un pequeño boni Esto muchas veces te ayuda a completar el tubo Cuando vas a poca velocidad O bien para que puedas ir combinándolo Después con varios trucos Como de a over O a hop out Es importante En el momento de que vayas sobre el tubo Busquen la posición adecuada De su torso Y su cabeza Ya que si su cabeza va muy hacia el frente La bicicleta les va a quedar Por lo contrario Si su cuerpo y su cabeza la dejan muy para atrás Con los brazos muy extendidos La presión sobre la bici será mucha Por lo cual esa tendrá resbalar mucho más rápido Y si la bici correrá más Y su cuerpo se quedará atrás Si el tubo o el río donde lo hacen es cuadrado, redondo Es básicamente lo mismo La técnica para hacer este truco es exactamente igual No cambien nada Ya que la mayor parte del truco consiste en ir sobre el pedal Detrás lo que hace es darte un poco de estabilidad Para que no te vayas ni para en frente o para atrás Probablemente las primeras veces Intente ese truco La bici tendrá a irsele sobre el colado del riel O bien a quedarse descolgada Ya con la práctica Irán agarrándole a la posición correcta Al balance correcto A la presión correcta que debe llevar sobre el pedal Y ya esto les va a ayudar a que el truco les salga más fluido Mayor balanceado Y se les haga mucho más fácil llevarse tramos largos Bueno, espero les haya servido este tutorial Dejen sus comentarios Si les funcionó o no Gracias a Colectivo Calavera por el apoyo Y un saludo a toda la banda de BoomBienEx ¡Suscríbete al canal!